Música Nosotros no tenemos uno, después vamos a la misión Ritmo en danza en el cuarteto como baila la luna Para que ustedes sigan bailando Música 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 Como baila la luna como se penea Mira como baila, sola sola baila Como baila la luna como se penea Mire cómo baila, sola, sola baila, Antonia Concefina, le gusta la pachaca, y está muy enocada, está muy enocada, la dicen que el abuelo ya no quiere bailar, entró con todo el mundo y no se puede parar. Como baila la banda como se temean, Mire cómo baila, sola, sola baila, como baila la banda como se temean, Mire cómo baila, sola, sola baila. Como baila, sola sola baila, como baila lenta como se pidea Y hoy como baila, sola sola baila, Antonia Josepina Me gusta la pachaca, está muy enocada, está muy enocada A ver si la muero, ya no quiere bailar, que el truco todo el mundo y no se puede parar Como baila, cuando se pidea, mire como baila, sola sola baila, Antonia Josepina